¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Nada, mi nombre es Inés y vengo a contaros cuáles son mis herramientas básicas para pintar con acuarela. ¡Bienvenidos! Una de las preguntas que más me hacéis por Instagram y al mail es sobre materiales para pintar con acuarela. La verdad es que es un vídeo que nunca me había atrevido a hacer porque realmente siempre siento que estoy investigando y siempre tengo la sensación de que estoy en continua búsqueda de materiales y no tengo, por ejemplo, una marca de pincelería favorita ni tengo algo así como para poder deciros, igual que el de Terin, tengo muy claro cuáles son mis herramientas básicas. En acuarela voy experimentando, voy mirando y la verdad es que cada vez voy evolucionando. Pensaba el otro día y digo, es que la gente que es principiante o la gente que quiera iniciarse en esto pues es que muchas veces no sabes ni por dónde empezar y no sabes qué elegir. Así que nada, me lanzo a haceros este vídeo sobre todo para ayudaros a todos aquellos a los que estáis comenzando. Si alguno de vosotros ya pintáis en acuarela podéis ayudar a los demás comentando en comentarios si os apetece pues qué herramientas utilizáis vosotros, qué pincelería recomendáis en fin, este tipo de cosas. Si estáis comenzando con esto de la acuarela y os apetece hacer algún taller en la web tenéis activo el taller de acuarela floral. Es un taller que no tiene fecha, podéis hacerlo las veces que queráis, es internacional. Tiene además ese taller un grupo en Facebook privado donde os voy planteando cada mes retos nuevos, os voy subiendo tutoriales extra. En fin, para mí es un taller que me gusta mucho y es un taller que quería que estuviera vivo y tiene una comunidad que es maravillosa. Así que nada, os dejo por algún lugar, creo que en la cajita de información. Os voy a dejar el enlace, pues os animáis y os apetece pasaros por el taller de acuarela floral que le echéis un vistacillo que allí estamos. Yo normalmente utilizo pastillas de acuarela, es decir, tengo esta latita de hace un montón de tiempo ahora os contaré dónde sale la lata y en esta lata lo que voy haciendo yo es montar mi propia paleta de color la que a mí más me interese. Normalmente las pastillas que yo utilizo son de la marca Winsor & Newton o de la marca Van Gogh. Cualquiera de las dos me va bastante bien. Lo bueno que tienen las acuarelas en pastilla es que este tipo de formato te permite tener muchos colores en muy poco espacio y la verdad es que duran bastante. Yo llevo con estas desde hace ya, no sé, un montón de tiempo. Aquí en el canal grabé un vídeo donde os enseñaba, os hacía un review de la paleta cuando me llegó que como mínimo estas acuarelas llevan conmigo dos años. El vídeo al que me refiero era el vídeo donde os enseñaba cómo era esta paleta de grande que fijaros que es enorme, me pasé ocho pueblos, ¿veis? Y en esta de aquí, bueno, pues lo que he ido haciendo es voy cogiendo las pastillas que más me gustan y las voy trasladando aquí. Cuando se me van acabando, pues voy cogiendo nuevas y las voy añadiendo. Fijaros ya en las que me quedan estas de aquí y estas otras. Pero vamos, el estuche este tan grande y tan enorme me pareció bastante incómodo en su momento y bueno, pues las tengo aquí como almacenaje y ya está. Marcas de acuarelas hay un montón, no os podéis ni imaginar toda la cantidad de marcas que hay. Yo tengo algunas que he ido probando y demás. Yo me quedo con Wilson & Newton y con Van Gogh en cuanto a pastilla. Pero ya os digo que hay muchísimas marcas y dependiendo del lugar en el que me estáis viendo, seguramente en tu país vendan una marca que esté maravillosamente bien y yo no la conozca. Entonces ahí sí que os diría que os animaréis a probar y que vierais exactamente qué tipo de color y qué tipo de pastillas son las que a vosotros os gusta más. Mira, tengo por aquí esta paleta de Van Gogh, que estas son todas de metálicos. La verdad es que va muy bien. No es que sea yo mi amiga de los metálicos, pero sí que me gusta mucho utilizar el dorado y sobre todo para hacer algún tipo de detalle en hojas, flores y demás. Otras que tengo que están bastante bien son estas de Kuretake. Y estas también están muy bien porque viene este dorado y viene algunos bastante... Bueno, son poquitos, pero la verdad es que con ellos se pueden hacer mezclas y salen colores bastante interesantes. Koi también tiene su marca de acuarelas, que no está mal, dentro de lo que cabe no está mal. Yo prefiero las de Van Gogh, pero bueno, Koi tampoco está mal. Lo que no soporto de las de Koi es el pedazo de estuche que trae para lo chiquitito que son luego las pastillas. Pero bueno, lo bueno que tiene este, este estuche en concreto, es que te lo puedes llevar de viaje. Viene aquí con las almohadillas que puedes empapar. Viene con la paleta que puedes colocar aquí si quieres. Y venía con un pincel con un depósito de agua, que también viene bastante bien. Otra de las marcas que utilicé, sobre todo al principio, eran las de Prima. Lo bueno que tienen las de Prima es que tienen unos colores súper bonitos. Lo malo que tienen las de Prima es que, a ver, no está mal, pero hay otras mejores. ¿Veis lo que le pasa a la acuarela? Se cuartea mucho. No es que esté mal y tiene colores súper bonitos, pero yo después de haber probado Winsor & Newton y Van Gogh, me quedo con ellas. Una latita como esta tenía de las de Prima y una lata como esta fue la que yo vacié y la que finalmente me dejé como mi lata para mí. Sé que venden en Amazon y en algún sitio más, venden las latas vacías. Os lo digo por si queréis directamente cogeros la lata y comprar los pastilleros sueltos. Normalmente todos los pastilleros encajan en este tipo de latas. Menos este que es enorme y no tiene forma y este de aquí. Si veis este tipo de pastillero, normalmente suelen encajar en las latas. Bueno, pues esto en cuanto al mundo acuarela en pastilla. Hay otro tipo de acuarela que viene en formato líquido o en formato crema que también está muy bien. En formato crema yo no la suelo utilizar tanto. Si es verdad que hay gente que les encanta y que cunden un montón, son estas de aquí. Es como si fuera una pasta de dientes. Para utilizarlo lo único que tienes que hacer es dejas un poquito en una paleta, le añades agua, mezclas y ya tienes la acuarela creada. Ya os digo que este no está mal, no me desagrada del todo. Algo que no me gusta es que se quita muy mal de las paletas. Por el contrario, la acuarela líquida, que son de este tipo de aquí, la verdad es que se trabaja súper rápido con ella. En cuanto echas una gotita en el agua ya se tiñe y puedes modular la intensidad del color de manera muy rápida. Porque enseguida ya tienes el concentrado aquí, en cuanto le añades un poquito más de agua se diluye y ya tienes el diluido. Yo trabajo con dos marcas sobre todo, que es Ecoline y la otra que utilizo sobre todo en talleres presenciales. ¡Ay, que se mata Paco! Bueno, como os decía, la otra marca con la que trabajo mucho, sobre todo en talleres presenciales, es con la de Vallejo. Por gustarme, me gusta más la Ecoline, que son estas de aquí, que de hecho el bote no tiene nada que ver, es de cristal, viene con gotero, es súper chulo, hay aquí acuarela para mí, para todos vosotros. Pero me pasó una cosa en talleres una vez y es que uno de estos botes se cayó al suelo, se rompió, era un bote de rosa fucsia maravilloso. Las personas que estuvieron en aquel taller se acordarán de ese momento. La pared rosa, todo el suelo rosa, en fin, fue un poco caótico. Entonces, desde aquel taller yo este tipo de acuarelas ya no las llevo. Sí voy a dar taller con mucha gente, prefiero llevármelas de Vallejo, que son así, son tubitos, y bueno, si se cae, no corres el riesgo de que se derrame todo, porque viene con el gotero incorporado. No me agrada tanto porque es de plástico y bueno, en fin. Pero cuando trabajo con mucha gente en talleres presenciales, pues es que al final hay que tirar de este tipo de producto. Ya os digo que esto, a nada que le echemos un poquito en una paleta, sale acuarela para 80. Entonces realmente cunden un montón este tipo de producto. De verdad que podéis hacer además mezclas de manera más sencilla, porque como va con goteros, tú dices, bueno, pues quiero hacer un, yo qué sé, quiero hacer un verde azulado. Pues vale, tengo aquí verde y tengo azul. Pues utilizo tres gotas del verde y una del azul. Es más fácil poder apuntar cómo has conseguido ciertos tonos si utilizas este tipo de acuarela. Con la pastilla, bueno, vas probando y vas mezclando, que con el tiempo te acabas acostumbrando. Lo único malo que yo le veo a esto es que, fijaros, lo que tienes que liar va a tener unos cuantos colores. Fijaros que en esta chiquitica de aquí, pues tengo un montón de colores. O sea, fijaros todo lo que tengo aquí. Pues nada, con el tema de la acuarela líquida, el problema que hay es que, pues necesitas mucho espacio para tener todos los botecitos. Y siempre se acaban derramando. Esto es así. Yo os aconsejería que os hicierais con acuarela líquida de los colores que sí o sí o sí o sí os gustan mucho y utilizáis siempre. Entonces, si vais a comenzar y es vuestra primera vez en esto de la acuarela, haceros con una paletita molona. Puedes haceros con alguna paleta de estas cuadraditas o bien de Van Gogh o bien de... O bien de... Uy, os lo diré. Se me ha olvidado. De Winson & Newton. Algunas de esas paletitas chiquititas que vienen con muchos colores y os pueden servir para muchas cosas. Y luego ya cuando vayáis avanzando, si os conocéis más y ya sabéis qué color vais a utilizar mucho, 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 pues decantaros a por él. Por ejemplo, a mí me encanta el verde oliva, pues me tuve que comprar un verde oliva ya hecho para yo poder trabajar un poco más rápido. Pero vamos, que ya os digo que es un poco ya cuestión de gustos. El otro de los utensilios imprescindible para esto de la acuarela es, por supuesto, el papel. Y como os comentaba antes, si en el mundo de la acuarela hay 800.000 tipos de acuarelas, no os cuento nada para el mundo de los papeles. El mundo del papel se diferencia además en la cantidad de algodón que tenga, el tipo de prensado, el tipo de cola con la que hayan hecho el papel, el tipo de grano, si es grano fino, si es... Bueno, en fin, esto es una locura que no hay ni medio normal. Yo os voy a enseñar cuál es el papel que utilizo normalmente yo para los proyectos, cuál es el que utilizo en talleres, que está bastante bien de relación calidad-precio. Y sobre todo os quiero dar alguna pauta de poder elegir, porque como cada uno me estáis viendo de una zona del mundo distinta, pues probablemente la marca de papel que yo tenga, no la tengas tú en tu país. O sí, quién sabe, y no lo sé. Bueno, yo el papel que utilizo para talleres y realmente para practicar en casa y jugar es este de Canson. Es el XL y es el de acuarela. Lo bueno que tiene este papel, pues miren, es de 300 de gramaje, que es bastante intensito. Viene con anilla y con el pez punte, con lo cual fantástico y estupendo, porque tú aquí abres y ya lo vengo a fiesta nacional. Otra de las cosas que me gusta mucho es que no tiene grano tipo gotelé, es decir, es bastante liso. Por lo tanto, si quiero también hacer lettering o quiero utilizar rotulador, pues rebala bastante bien. Y otra de las cosas a tener en cuenta es que no tiene algodón. Ya os he dicho antes que el papel de acuarela algunos se diferencian entre la carga de algodón que tiene y demás. Cuanto más algodón tenga el papel, por norma general, suele ser más carete, porque al final el algodón está bastante bien a la hora de elegir papeles. Pero este papel, aunque no tenga algodón, de verdad que es que funciona muy bien. Funciona bien de relación calidad-precio. Como no tiene algodón, está muy bien. Puedes trabajar con la acuarela, puedes hacer cosas. Y sobre todo el principio, que te da un poco más de apuro porque cuesta mucho dinero el papel de acuarela, pues yo qué sé, como que te animo más a practicar sabiendo que el papel no es tan, 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 tan caro. Y esto de las anillas parece una tontería, pero no lo es. Pues tú estás haciendo un proyecto, te has aburrido, no quieres terminarlo, giras, te pones con otro y a otra cosa mariposa. Si no tenéis este tipo de blog en vuestra ciudad, mi recomendación es que busquéis papeles que tengan como mínimo 220-240 de gramaje. Si llevan algodón, vendrá el porcentaje de algodón que tiene, pero ya os digo que como mínimo, mínimo 220-240. Luego a nivel personal, cuando tengo que hacer algún proyecto así un poco más chiquitito y demás, utilizo este otro papel de aquí, que es de Van Gogh. Y una de las cosas que más, más, más me gustan de este blog es que viene encolado por los bordes. ¿Qué es esto? Mirad, pues este de aquí viene encolado por aquí, engomado, engomado, engomado y engomado. ¿Qué significa eso? Que si tengo que hacer un fondo y si quiero utilizar mucha agua, no se abomba el papel porque está totalmente encolado. Inés, ¿y cómo sacas las hojas de aquí? Bueno, pues las hojas de aquí se sacan, a ver dónde tiene, aquí. ¿Veis? Siempre este tipo de blogs, os lo digo por si os encontréis alguno así de este rollo, este tipo de blogs siempre tiene una pequeña parte donde no está engomado. Entonces, aquí, no sé si en cámara se está viendo, yo aquí meto un cuchillito o meto algo así y en cuanto haces así un poquito ya sale entero. Pero ya os digo que es engomado y que ayuda mucho para hacer ese tipo de creatividades que requieren mucha agua, como fondos y demás. Ya os digo que papeles de acuarela hay muchísimos. Fijaros sobre todo el tema del gramaje que sea como mínimo 240, ¿veis? Como este de aquí. Y con eso, vale. Luego fijaros en el tipo de grano que tenga. Este de aquí tiene un grano mucho más marcado que el otro que os enseñaba antes. Probablemente esto en cámara por no se esté viendo nada, para que no vamos a engañar, pero bueno, yo lo intento. Pero bueno, sobre todo eso. Fijaros en el tema del gramaje, que sea como mínimo 240. Y yo sí que os diría que buscarais uno que no tuviera mucho grano, que fuera lo más liso posible. Más que nada, pues si os gusta hacer lettering, que podéis también pintarlo con rotulador y podáis utilizarlo para más cosas. La otra de las herramientas indispensables para pintar con acuarela son los pinceles. Y aquí es donde recibo un montón de consultas casi siempre y es qué pincel me compro. Y aquí es donde más me cuesta recomendaros porque no tengo una marca de pinceles que diga yo, madre mía, cómo se nota esta marca. De hecho, tengo aquí mi super tarro de los pinceles donde yo voy cogiendo, probando, investigando y los voy guardando todos aquí. Porque la verdad es que voy probando muchos tipos de pinceles a lo largo del tiempo y la mayoría me gustan bastante cómo se trabaja con ellos. Me quedaría a lo mejor con alguno de este tipo, rollo Van Gogh, que este está bastante bien. A ver si se quiere enfocar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué? ¿Estoy aquí? Ahora. Vale. Tipo Van Gogh, este por ejemplo me lo dieron en la escuela de artes y va muy bien también. Está tupendo. Otro así que suele ir bastante chulo son los de Art Creation que también va muy bien. En fin, ya es un poco ir probando. Y una cosa que yo os recomendaría es que fuerais a la tienda de bellas artes de vuestro barrio o de vuestra ciudad y pidierais directamente pinceles para pintar con acuarela. Ya está. Y luego ahí ya pues que os recomiendo el vendedor porque ya os digo que no hay uno así en concreto que yo os pueda recomendar. Sí que me gustaría recomendaros dos números con los que empezar. Porque claro, ¿qué número de pincel compro? Cuanto más grande es el número, fijaros, este es un 14. Cuanto más grande es el número del pincel pues más grande es la cabeza del pincel y cuanto más chiquitillo como este de aquí que es un 0 pues más pequeñito es, evidentemente. Entonces, Inés, ¿qué me recomiendas? ¿Me compro todo del 0 a 14? Pues ¿pa' qué? Si estás empezando, yo en los talleres siempre os recomiendo que tengáis dos números. Un 0 y un 6 o un 8. Es decir, uno chiquitito y otro pues un poco más intermedio. ¿Por qué os recomiendo esto? Porque el 0 para detalles os va a venir súper bien y para espacios chiquititos. Y un 6 y un 8 os va a venir muy bien tanto para rellenar como para pintar. Si podéis invertir en más números de pinceles, pues cuanto más números de pinceles tengáis, muchísimo mejor donde va a parar. Pero si no vais a invertir mucho y queréis gastaros poco, con que tengáis un 0 y un 8 con eso podéis avanzar fantásticamente. Y otra cosa que yo os aconsejaría es que buscaréis pinceles que terminen en punta. Es decir, que sean redondos pero que terminen en punta. Yo luego tengo uno de los planos que es este de aquí que me viene muy bien para hacer bordes, para rellenar huecos que son muy grandes. Este me gusta mucho. Pero vamos, así como indispensable dos de estos, un 0 y un 8. Existen también los pinceles con depósito de agua que son estos de aquí. Os hablaba antes de ellos. Me gustan para hacer lettering y me gustan mucho para hacer degradados al lettering pero no me gustan tanto para hacer acuarela. Y es que estos pinceles de agua al depósito al tener mucha carga de agua luego después a mí personalmente me cuesta controlar la cantidad de agua. Yo creo que es porque me he acostumbrado a trabajar con los tradicionales y este tipo de pincelería luego me cuesta un poco. Pero bueno, que sepáis que están ahí y que también podéis utilizarlos con que rellenéis esto de agua ya empezarían a funcionar. La verdad es que van bien si vais a pintar fuera. Si os vais de vacaciones y queréis hacer dibujos, bocetos o lo que sea afuera pues hombre, la verdad es que viene bien porque no tienes que estar mojando el pincel. Y es que es eso todos los temas que quería tratar con vosotros. Tenemos la acuarela, tenemos el papel, tenemos los pinceles, nos falta el agua. Una de las maneras para trabajar el agua es con un vaso, yo tengo esta jarra asquerosa y guarrilla para pintar. Me gusta mucho porque está muy repintada y entonces no me confundo con el café que eso es un clásico. Hay gente que trabaja con dos vasos, uno para el agua limpia y otro para el agua sucia. Yo con este grande lleno de agua hasta arriba me apaño de sobra, no necesito dos. Al final esta mesa es muy chiquitita y no tengo mucho coco para pintar. Y otra de las cosas que os recomendaría que tuvierais a mano es un difusor de este rollo. A ver, indispensable no es, pero ayuda mogollón. Porque si yo ahora por ejemplo tengo que preparar color en la paleta, pues es tan fácil como espolvorear esto aquí un poco y ya puedo coger color y empezar a pintar. Y si yo por ejemplo tengo alguna paleta de este rollo y quiero reactivar el color, fijaros que una vez que nosotros utilizamos estas paletas y las dejamos secar se queda el pigmento seco y esto se puede volver a reutilizar. Es decir, yo puedo llegar aquí y ya simplemente puedo volver a reutilizar, veis, la acuarela que había antes en la paleta. Entonces, para eso este tipo de difusores viene muy bien. Esto aquí en España se le conoce también como los Flux Flux en vuestro país. Esto no sé cómo lo llamáis, pero viene muy bien. Si tenéis algún gotero o algo de eso pues hombre, también ayuda. Pero yo os digo que con esto no es que sea indispensable, o sea, si en esto vais a poder pintar, pero ayuda a que no veas. Para terminar, ¿cuál es el otro elemento que ya os he enseñado un poquito y que vais a necesitar? Pues son paletas. Este tipo de paletas nos van a ayudar a preparar el color. No solamente podéis utilizar esto, también podéis utilizar las bases de las cajas. La mayoría de cajas traen pocitos para que podáis trabajar en ella, con lo cual está bastante bien. Y paletas de estas hay muchísimas. Yo os enseño cuál es la mía que me encanta y es esta de aquí y es de cerámica. Me gusta un montón porque pesa. ¿Veis? Es de cerámica y chachi. Para mí este tipo de paletas me gustan un montón. Es de cerámica, pesa, se diluye muy bien el pigmento. A mí me gusta un montón. Pero bueno, si no queréis invertir en una de estas de cerámica, que sepáis que también tenéis opciones más económicas como las de plástico. Y si no, ya os digo que también podéis reutilizar las tapas de vuestras paletas de acuarela. Nada más por mi parte. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya servido o que os hayan detenido un ratillo y que nada, que nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo aquí en el canal. ¡Un abrazo! ¡Adiós!